Buenas, ya estamos en junio y hoy quiero contarte todo lo que puedes estar cultivando, cosechando y sembrando en el mes de junio. Así que, ¡vamos allá! Junio. Junio es uno de los meses con más luz del año. De hecho, el 24 de junio suele ser el día más largo y la noche más corta. Y eso hace que las temperaturas sean más cálidas y los cultivos reciban más solas de luz y que crezcan con gran rapidez. Cosa que agradecemos, porque son cultivos que producen gran cantidad de frutos, como pueden ser los pimientos, las berenjenas, calabacines, tomates, que ahora os enseñaré detalladamente cada planta. Lo que sí que ahora, las hierbas apeticidas empiezan a ralentizar su crecimiento, cosa que agradecemos y reducimos el trabajo de reservado. Pero seguimos a tope con el trabajo de entutorado de los tomates, que si no visteis el vídeo, en la descripción os dejo el link para que podáis hacer un vistazo de cómo realizar la poda y el entutorado de las tomateras. Junio es un mes en el que podemos empezar a cosechar los primeros pimientos, las primeras berenjenas. Los primeros tomates suelen estar a mediados, finales de junio. Al igual que ya cosechamos judías verdes tiernas, podemos cosechar edamame, seguimos con lechugas y con acelgas y en breve estarán las cebollas de engorde listas, que solemos cosecharlas el mes que viene. Mirad aquí las berenjenas, qué floración de berenjena tan bonita. Y aquí tenemos pues ya los pimientos también que están a tope con flor y ya empezamos a tener algunos pimientos por aquí, no sé si los podéis ver. Es algunos pimientos que están empezando ya a crecer y también con una flor espectacular. Los tomates, que también ya empiezan a estar las plantas llenitas, llenitas de tomates. Aún no han madurado los primeros, pero en breve ya podremos empezar a degustarlos en ricas ensaladas. Y aquí como podéis ver, las cebollas de engorde, esta concretamente es la cebolla valenciana, ya empiezan a engordar y a crecer la parte de abajo. Luego en breve veremos ya a finales de mes, principios de mes que viene, que el tallo ya empieza a doblarse y eso significa que ya están a punto para poder ser cosechadas. Y aquí podemos ver cómo están las frambuesas, que también están en floración. Y en breve podemos empezar a consumirlas. Yo te recomiendo que cada mes vaya realizando una siembra escaronada. ¿Eso qué significa? Pues que todos los meses vaya sembrando poco a poco para tener siempre el huerto con plantas muy productivas. Este mes puedes seguir sembrando desde semillas, sembra directa judías. Igual que puedes realizar trasplantes de lo que serían las cucurbitáceas, calabacines, pepinos, melones, sandía, todos estos tipos de cultivos puedes seguir trasplantándolos. Es en un mes que aún podemos continuar trasplantando los boniatos, tanto boniato blanco como la batata, boniato blanco como el típico, el naranja, ¿vale? Que lo cosecharemos en octubre, noviembre, antes de que llegue el frío. También es un mes en el que podemos seguir sembrando directamente judías verdes. Yo suelo hacer agujeros y en cada agujero añadir tres semillas en cada una y tapamos. La distancia entre golpes, ¿vale? Entre los agujeros es de unos 30 centímetros por 30. También podemos seguir sembrando edamames. Es una leguminosa asiática que se puede consumir, se suele consumir al vapor y también realizamos un agujero como con las judías. Ponemos tres semillas en el interior y la distancia entre los golpes, entre los agujeros, también es de 30 por 30. Y aquí tenemos las plantas de mamame que sembramos hace dos meses, que ya empiezan a estar llenas de las vainas, ¿vale? Como podéis ver este de aquí también, mirad, están espectaculares. Y las judías, como podéis ver, también están en plena floración y ya podemos empezar a cosechar las primeras. Y también podemos seguir cosechando ricos calabacines, como podéis ver aquí. Es una planta del calabacín, es espectacular porque este calabacín que lo veis aquí ahora que tiene pues unos cuatro dedos, si nos despistamos, en uno o dos días puede ser del doble o triple del tamaño. Por eso yo te recomiendo que lo cosechéis siempre tierno para que no tenga mucha semilla en su interior. Ya nos despedimos de las últimas brásicas. Ya no podemos sembrarlas este mes ni trasplantarlas, pero el mes que viene empezamos nuevamente en julio con el trasplante directo al exterior. También podemos cosechar las últimas remolachas de la temporada y luego ya empezaremos con nuevos trasplantes luego ya a finales de verano, principios de otoño. Es un mes en el que puedes empezar ya a cosechar esa gran aromática de temporada que es la albahaca para poderla añadir a tus ensaladas o hacer salsa pesto con ella. Recordad que la albahaca no debéis cosecharla simplemente por hojas, sino que yo recomiendo, como veis aquí, que hay dos difurcaciones, pues que cortéis de la siguiente manera. Podéis hacerlo un poco más abajo, ¿vale? Y de esta manera forzáis que rebrote por aquí y que estos brotes cojan más fuerza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que ya sepas todo lo que puedes cultivar, cosechar en el huerto de junio. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y aprender a ser un gran hortelano o hortelana. Hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.